Estamos con Alexis Perunetti, el arquero de Villamontoro, que acaban de empatar sin goles contra Everton. Alexis, ¿pensás que es un punto de oro? Es un punto importante, es muy importante, sabiendo que veníamos a esta cancha con la escolta del torneo. Yo creo que vale más si ganamos el fin de que viene. Bien. De local. ¿Pudieron plasmar en la cancha lo que se habló en la semana o se trabajó? Everton marca el ritmo de juego y nosotros no podíamos proponer mucho juego en ataque, así que nos replegamos. Hicimos un juego de 1 a 1 en defensa que el equipo replegó bien. Bien. Respondió bien. Este encuentro es el debut del cuerpo técnico, quizás se notó un cambio en el equipo. A ver, nos ayudó el receso, una semana de lluvia, pudimos recuperar jugadores que no estaban viniendo, pudimos aprovechar los días de entrenamiento. Hay otro, se puede sentir un cambio, se puede apreciar. ¿Se podría decir que es un buen punto de partida? Sí, es un gran inicio. En esta cancha de visitantes nosotros tenemos que sumar todos los partidos, así que siempre es bienvenido a algún punto. Fuiste junto con Agustín Doporto, una de las figuras de Montoro, venís teniendo un muy buen nivel. ¿Cómo crees que estás de acá al final del torneo? Muy bien, junto al apoyo de los compañeros, siempre tratamos de tirar para adelante en todo. Algunos pueden tener un partido malo, pero la idea es siempre motivarnos entre nosotros porque no nos sobran jugadores. Así que tenemos que tirar de acá hasta lo que queda, todos unidos. ¿A quién le querés dedicar quizás el empate? A la gente que vino muy lejos hasta acá y a todos los compañeros de Montoro. Bueno, felicitaciones. Gracias.